¿Te gustaría aprender a estructurar una conferencia y hablar en público como un profesional? ¿Cómo estructurar tu tema para influir poderosamente ante cualquier público? Porque es importantísimo poder influir en dos diferentes elementos. Uno en la lógica y otro en la emoción. Esos dos elementos dentro del cerebro de los seres humanos, ¡guau!, generan un gran impacto. Y déjame decirte, ¿cuáles son las partes del discurso que vas a tener que estructurar perfectamente? ¿Y por qué es tan importante el orden del mensaje? Mira, imagínate por un instante la línea de producción de una fábrica de autos. De repente, el gerente de producción, bueno, ya se hartó, está aburrido de que siempre todo es igual. Así que hoy ha decidido cambiar un poquito algunos elementos. Donde van las llantas, decide poner los asientos. Donde van los volantes de los autos, decide poner, no sé, el radio del vehículo. Y así empieza a ser todo un desastre, a tal punto que realmente ya no es un auto. Esto es un transformer, no tiene pies, no tiene lógica, no tiene llantas. No hay manera de conducirlo. Y en este sentido, en un tema, es exactamente lo mismo. Cada cosa tiene que ir en su lugar. Punto número uno. Todo discurso debe de contar con una apertura. Qué importante es tener una buena apertura. Una buena apertura es como un buen anzuelo que lanzas y con una gran carnada. La intención es atrapar la atención de tu público. Tu principal misión en cualquier charla que vayas a dar, ya sea de negocios, ya sea una clase, o sea una conferencia, lo primero que tienes que hacer es atrapar la atención. Claro que sí. Para eso yo te pido que te conviertas en una persona muy creativa. Tienes que ser muy creativo para poder realmente aprender a lanzar anzuelos y atrapar la mente de tu público. En cierta ocasión tuve la oportunidad de ir a dar una conferencia justamente a Las Vegas. Era una conferencia donde se hablaba de negocios, de cómo crear riqueza. Cuando yo subí al escenario, ni siquiera dije mi nombre. Lo primero que yo tenía que hacer era atrapar a los demás. ¿Y qué hice? Bueno, lo primero que hice fue sacar de mi bolsa un billete. Era un billete de 100 dólares. Y lo primero que dije fue, levante la mano quienquiera que se lo regale. Al principio se escucharon risas en el foro, mas sin embargo hubieron algunas personas que levantaron la mano y reaccionaron inmediatamente. Inmediatamente, yo, yo, yo. Inmediatamente seleccioné a uno de los que levantó la mano en un principio. Usted, por favor, pase aquí al frente. Vino muy sonriente este caballero y se subió al escenario junto conmigo. Le mostré el billete y le dije, Oye, ¿sabes que vengo de un país lejano y que posiblemente traigo muchos virus en mis manos? Me dice, sí, 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 lo entiendo. Podrás entender que hay ocasiones en que nos sonamos, en que estornudamos, en que vamos al baño y no nos lavamos ni las manos y que luego agarramos este billete. Y posiblemente este billete está lleno de muchas porquerías. ¿Aún así quieres este billete? Sí, claro que sí, sí, lo quiero. Me contestaba, bueno, pero mira este billete, ese lo tiro al piso y lo pisoteo. Está muy sucio. Posiblemente hoy en la mañana yo pisé algún apopo de perro. ¿Aún así quieres ese billete? Me dice, sí, claro que sí, lo quiero. De acuerdo. Entonces tomé el billete, lo desarrugué, lo limpié un poquito y se lo devolví. Y le pedí un aplauso al público para esta persona que se había ganado el billete, el cual bajó muy contento con su billete. Y le dije al público, el día de hoy hemos aprendido algo muy importante. Si un papel no pierde su valor cuando se ensucia, cuando se cae al piso, bueno, un ser humano es todo lo contrario. Cuando se ensucia, cuando se cae al piso y se reconoce, se revalúa. Vale mucho más que antes. Y a partir de ese momento empecé con mi tema. Pero te fijas, ya había yo captado la atención. Ya a partir de ahí es que podía yo saludar al público, decirles de qué íbamos a hablar, pero ya los tenía totalmente involucrados con su atención al frente. Tres son los momentos fundamentales para una conferencia. Punto número uno, la apertura. Punto número dos, desarrollar correctamente tu tema. Y punto número tres, el cierre. Y el momento más importante es el momento del cierre. En el cierre le tienes que decir a la gente lo que tiene que hacer. Es el momento de darle la instrucción correcta. Por ejemplo, si tú quieres que te compren un producto, se lo tienes que decir. O si tú quieres decirles que sigan un proceso paso a paso, dales el proceso paso a paso. Ahora haz uno, ahora haz dos y ahora haz tres. Si tú lo que quieres es impactar en los negocios, en el trabajo, en la familia, con los amigos. Si lo que tú quieres es influir en miles de personas, aprende a hablar en público como un profesional. Esto te cambiará tu vida. ¡Suscríbete al canal!